Hoy, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal de JIN y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, informa que se capturó en el corregimiento de Porto Araujo, municipio de Cimitarra, departamento de Santander, mediante orden judicial a Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley González o Iván González, cabecilla principal del Gabor Frente 12 Isaias Pardo, de la segunda Marquetalia, quien deberá responder por ocho órdenes de captura vigente por los delitos de homicidio, secuestro, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, extorsión arbitraria, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico de estupefacientes. Labores de Policía Judicial, adelantadas por más de cinco años, le permitió a los investigadores de nuestra Policía, de nuestra Dijín, recolectar los elementos materiales, probatorios que evidencian la participación activa de alias Ferley en la comisión de diferentes delitos y acciones criminales. Es importante manifestar que para el año 2018 se desempeñó como cabecilla de finanzas del grupo armado residual Gabor 10 en el departamento de Arauca, tiempo en el cual fue encargado de coordinar actividades de narcotráfico y organizar actividades delincuenciales con carteles mexicanos en la frontera oriente de Colombia. En el año 2019, Guevara Carrascal dio la orden a Jesús Manuel Monterrey alias Muelas o Juan Carlos de asesinar al patrullero de la Policía Nacional Jonathan Smith Sierra Suaza cuando fue secuestrado en un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta entre Fortún y Bogotá, donde dice textualmente aplíquele la justicia revolucionaria. Ante esto, tenemos que informar que nuestra policía, con todas sus capacidades, en un lapso de ocho días, logró dar la captura de alias Muela, autor material de este homicidio, el cual fue judicializado por los delitos de secuestro, homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir. Dentro de las acciones criminales de alias Farley, se conoció que este delincuente habría lanzado una granada de fragmentación contra un grupo de uniformados. Su accionar fue muy lento, la granada quedó a pocos metros donde están los uniformados, pero lesionó a cuatro civiles. Es importante también manifestar que se atribuye el secuestro de Francisco Alvarado Bestén, hermano del exgobernador del departamento de Arauca, el cual fue liberado siete meses después. Otra acción que se le atribuye a este delincuente sería la muerte del sargento II, Javier Enrique Caicedo Velázquez, técnico antiexplosivos de la Armada Nacional, así como lesiones a cinco de nuestros policías, entre ellos al señor capitán Andrés Felipe Ortiz, quien era el jefe de la seccional de investigación Arauca y como consecuencia de este acto terrorista. Este uniformado quedó cuadripléjico, hechos presentados el 20 de diciembre del 2020. Este delincuente presenta un prontuario criminal de más de 16 años, perteneció inicialmente a las distintas FARC, posteriormente al Gabor 10, donde valiéndose de su posición como cabecilla, se apropió, en otras palabras, hurtó más de 40 mil millones de pesos a esta organización, para dejar de lado a este grupo criminal y, por supuesto, huir hacia el departamento de Nariño, en donde se alió con alias Allende, buscando básicamente conformar, a través de la segunda marquetalia, el Frente 12 Isaias Pardo, con el cual pretendía delinquir en el Magdalena Medio y para ello tenía como propósito conformar un grupo criminal de 200 hombres en armas.